Muchas gracias amigos por seguir el canal, les traemos las últimas noticias, Camacho y los golpistas se hunden cada día más. Revelan que trasladaron grupos paramilitares de la resistencia cochala y de la unión juvenil crucenista a la Academia Nacional de Policias de la Paz. Hace unas horas, el ex asambleísta del Movimiento al Socialismo, Gustavo Torrico, realizó revelaciones dentro del caso Golpe de Estado. En la entrevista realizada en el programa, Bolivia el país que construimos, reveló que el apoyo de la policía boliviana en el golpe de estado fue tan grave que inclusive, en los días del golpe, las instalaciones de la Academia Nacional de Policías de la Paz fueron desocupadas, de estudiantes, por el comandante de ese entonces, para que grupos de la resistencia juvenil cochala así como de la unión juvenil crucenista pudieran llegar a alojarse en esas instalaciones. Al respecto debemos recordar, que Yanine Áñez en su declaración informativa realizada ante el Ministerio Público, señaló que tuvo un encuentro con Fernando Camacho, además del Hotel Casa Grande, en las instalaciones de la Academia Nacional de Policías de la Paz, por lo que las declaraciones de Gustavo Torrico, revelarían que Camacho trasladó un grupo paramilitar a instalaciones policiales en complicidad de altos jefes policiales. Gustavo Torrico, señaló también, que la maquinaria policial golpista que fue participe en la caída del gobierno desde entonces, no ha sido desarticulado, y precisamente son los policías que actualmente dicen que no existió amotinamiento, sino más bien un repliegue u otros términos. Que estos policías, que fueron, cómplices del golpismo, junto con opositores golpistas están esperando un punto en el que sus intereses converjan, para provocar nuevamente otra ruptura del orden constitucional. Asimismo, señaló Torrico, que muchos de estos policías, actualmente se encuentran en puntos estratégicos en el manejo de la institución Verde Olivo. Escuchemos sus declaraciones. Los oficiales de las Fuerzas Armadas, los jefes, no estoy hablando de los de abajo, los jefes de las Fuerzas Armadas están en lugares de mando, los golpistas. Los golpistas policías que quisieron decir que aquí había un motín policial, que no hubo motín policial, hubo suplevación armada, y eso es penalizado. Los policías están en mando. Ahí está el el que comandaba la Academia de Policías, que todos les dicen que es la Universidad Policial, que desalojó a sus cadetes y se vayan a su casa. ¿Para qué? Para tener todas las camas, los espacios, la comida, la logística, etc. Para la Unión Juvenil Crucenista, para la asistencia Cochala, para la asistencia chuquizaqueña, y los muchachos de este lado del kilómetro 0, el asistencia kilómetro 0, que eran los principales en atacar la ciudad. Ese comandante hoy está en mando nuestro departamento y en la unidad más cotizada. Este quiebre, en realidad, causa una desazón y un destrozo muy fuerte en la economía, en lo social, en lo político. En lo político se empieza una persecución política muy fuerte, y no es para quejarse, pero es muy fuerte, que lleva a que no se pueda ni opinar en el país. Muchos hemos estado presos por opinar, simplemente. En el área económica, los negociados son terribles, terribles. De entrada, se pide en la pandemia 1.500 millones de dólares del Banco Central, que hasta hoy nadie nos dice que se ha utilizado, y posteriormente un nuevo decreto pide 1.000 millones más. Si sumamos eso, que son 2.500 millones de dólares, más casi 160 millones que llegó de auxilio de la comunidad internacional ante la pandemia, y no nos dieron un barbijo en todo el tiempo. Y la pandemia destrozó economías. Nuestro país 60% casi es autosustentable, se mantiene solo, trabaja por su cuenta, cuenta propista, etcétera, y no se pudo. Entonces, ahí podemos ver los resultados de este año. Pero en lo político y en lo social tenemos el problema. En lo social, primero, porque las detenciones de Áñez, de Murillo, la huida de López, bueno, ese desmantelamiento del clan mafioso, le causa y le deja doble sensación al pueblo boliviano. Una de indisimulable alegría, no lo vamos a negar. Está bien, lo agarraron, está preso, la otra señora está presa también. Pero el sentido más fuerte es el de la frustración. O sea, el pueblo se siente frustrado, porque estos señores se fueron sin sentir cuentas, sin hacer justicia a los muertos, a sus deudos, a sus viudas, a los huérfanos que dejaron, a las madres que sufren la muerte de los hijos. Un problema muy fuerte, muy fuerte. Pero no hicimos nada. O sea, la notificamos a la señora Pink, que de alguna vez ya tiene asilo en el Brasil. Entonces, ese sentido de frustración te deja un espacio muy, muy peligroso, por si acaso, de indefiniciones en el pueblo boliviano, en que si sigue apoyando el proceso o se siente frustrado y se satira. Ese es un problema que causa una crisis política en el país. Se tiene que ver. El golpe, ya en lo político, el golpe no fue desmantelado. El golpe dejó en estatus quo. Hay algunas cabezas que se acomodaron políticamente en algún lado, tipo Camacho, o el alcalde de Cochabamba, o el alcalde de La Paz, José Luis Villar y Iván Árez, en temas absolutamente de elección política. Se acomodaron en la democracia. Pero el golpe no fue desmantelado. Los oficiales de las Fuerzas Armadas, los jefes, no estoy hablando de los de abajo. Los jefes de las Fuerzas Armadas están en lugares de mando. Los golpistas. Los golpistas policías que quisieron decir que aquí había un motín policial, que no hubo motín policial, hubo suplevación armada. Y eso es penalizado. Los policías están en mando. Ahí está el que comandaba la Academia de Policías, que todos dicen que es la Universidad Policial, que desalojó a sus cadetes que se vayan a su casa. ¿Para qué? Para tener todas las camas, los espacios, la comida, la logística, etcétera. Para la Unión Juvenil Crucenista, para la asistencia Cochala, para la asistencia Chuquizaqueña. Y los muchachos de este lado, del kilómetro cero, de asistencia kilómetro cero, que eran los principales en atacar la ciudad. Ese comandante hoy está en mando en nuestro departamento y en la unidad más cotizada por cualquier policía. Por lo tanto, el golpe no se ha desmontado. Ahí seguimos en un tema de crisis política. ¿Por qué? Porque la derecha, si bien hoy no está tan fuerte, tan activa, es porque no encuentra un punto que los unifique. Un solo punto. Y eso es lo que están esperando. Un punto que los unifique. Y cuando consigan ese punto, todos otra vez, no importa el líder, porque no tienen líder, ningún liderazgo. Don Carlos Mesa, su peso político es menos que el de la semilla de una mostaza. No hay peso político, no hubo renovación. Está el eterno perdedor, está Don Quico Quiroga. Están todos ellos. Pero no hay un liderazgo político. Pero en cuanto encuentren el punto de unidad, atrás de cualquiera, de cualquiera se van a unificar, se van a unificar. Porque no, no mastican hasta hoy, no terminan de masticar una desrota electoral del pueblo boliviano. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.